Tiempo aprecia con otro bonito tema y esto es Anairis Anairis Tiempo aprecia con otro bonito tema y esto es Anairis Tiempo aprecia con otro bonito tema y esto es Anairis Tiempo aprecia con otro bonito tema y esto es Anairis Tiempo aprecia con otro bonito tema y esto es Anairis Tiempo aprecia con otro bonito tema y esto es Anairis Tiempo aprecia con otro bonito tema y esto es Anairis Tiempo aprecia con otro bonito tema y esto es Anairis Tiempo aprecia con otro bonito tema y esto es Anairis Música Y cuando viene el barrio, no te pierdas que te pierdas. Una noche me confía. ¡Ayuda! Y eso para los que me comparten, a mí no es mi vez, y sube un paso, son de vuelta. Hasta acá estaba yo soy oferta. ¡Ayuda! 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 Nunca me dice que yo soy papel firmado, no puedo enamorar de que soy tu nombre de Dios, la mujer que me dice que yo soy papel firmado, no puedo enamorar de que soy tu nombre de Dios, Porque soy borracho, soy idiota y me paro Donde quiera que llego, una voz yo me contigo Porque soy borracho, soy idiota y me paro Donde quiera que llego, una voz yo me contigo Hasta ahí, hasta ahí quedó la música tropical Que nunca pasa de moda Para toda bendita gente bailadora Para toda bendita gente que está bailando Que está disfrutando de ese evento ambiente Felicidades, felicidades a todos los que están bailando Y a los que no, pues también, también Muchas felicidades ahí